Estos videos no me dan un pesito así que dale like por favor Soy yo Soy un gato Acaso no la vais ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué tan culero? ¿Por qué tan culero? Voy a quitar esa madre Voy a quitar esa madre Fallé Y entre semana voy al gym y ya no tengo tiempo de nada Exacto, tampoco tienes tiempo O sea, ida y vuelta para mí eran como 40 minutos ida y 40 minutos vuelta O algo así acá, está muy lejos todo de mí Y pues En mi casa Pues no voy a hacer tanta masa muscular Pero igual estoy marcadito Estoy marcadito y hago ejercicio La verdad lo importante es hacer ejercicio Porque la neta Si te sientes más shilo después de hacer ejercicio No te voy a mentir Y no sé cómo le estoy dando a esto mientras hablo ¿Sabes cómo? Pero le estoy dando Muy padre, ¿no? Es que Es que hagan ejercicio Y les va a salir esto ¿Saben cómo? ¿Saben cómo? A mí me está saliendo Porque pues yo hago ejercicio Y pues Soy un gamer profesional ¿Sabes? Puta madre Yo hice ejercicio Y me salió una hernia ¿Cuánto peso usan, güey? Casi 30, ¿eh? What the fuck A lo que le di al final What the hell Holy shit Si le diste Si volvió el heaven Wow, wow Si lo mandan a crepe ¿Cómo te encanta la verga, je? Me encanta Me fascina Siempre que la mencionan Hay algo dentro de mí Que dice Wow Realmente No te hiciste homosexual Tú naciste homosexual Es como What the fuck I'm doing ¿Qué hicimos como sociedad? ¿Qué hicimos como sociedad? ¿Qué hicimos como sociedad? ¿Qué hicimos como sociedad? Wow Si te está gustando Comenta y suscríbete Estaba temblando Hasta el culo Mi culo Estaba así Mi culo Era gelatina Así La puta Me la pones recta Qué bueno Qué bueno Si se las pongo recta O lo que sea Es bueno saberlo Es bueno saberlo Porque pues Por algo me alisto ¿No? Por algo me pongo guapo Para ustedes Por algo me pongo Está bien De algo funcioné Qué bonito Tomas agua De que tomo agua Así Como se toma agua Bonito Tutorial Por favor La otra vez Estaba editando Un video de Osu Gente Y literal Ni juego Osu Literal Hablo más De que mis videos De Osu Soy yo hablando Y el gameplay De fondo Ahí nomás Voy a empezar A opinar De política Con gameplays De Osu De fondo ¿Qué opinan? Los verían No pues Es que La política En México No Y luego me balatean Ay no Qué feo Mejor no quiero hablar De política Qué miedo Me enamoré De la skin Amor a primera vista A 1999 O Los verían AHHHHH Let's go! AHHHHH Casi fallo en ese stream No let's play K Edition Voce Y Y No, coño Me puse nervioso porque no he calentado Llevo tres mapas jugados, gente ¿Por qué tengo 400 de combo? Ok Ay, había un spinner y no espiné ¿Vales madres? Banda media hora esperando a mi mamá en la parada ¿Qué? ¿En cuál parada? ¿Cuánto es esto? 9.7 estrellas Ok ¿Y ya? A ver, otra vez Bueno, bye Ay, eso es triple Güey, 10 estrellas es esto Jamás he llegado tan lejos en este mapa, ¿eh? Nah, yo sí puedo Yo sí puedo hacer esto ¿Por qué no podría? Porque tu game está chueco Qué guapo, ¿no? Se me cuidan Un beso En... En el Yoyopo Adiós Si te está gustando, comenta y suscríbete Si te está gustando, comenta y suscríbete Si te está gustando Si te está gustando Si te está gustando